Cientos de miles de cubanos lloraron y despidieron en la plaza de la Revolución a su comandante, Fidel Castro. Su hermano Raúl, el presidente de Cuba, inició los funerales montando una guardia de honor frente a las cenizas del líder de la Revolución Cubana. Horas después, ya por la noche, en el monumento a José Martí, los cubanos escucharon las palabras tanto de Raúl Castro como de los mandatarios y representantes de varios países que acudieron al homenaje a Fidel, el cual se prolongó por más de cuatro horas. La urna permaneció toda la noche en la Sala Gradma del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y hoy desde muy temprana hora iniciaron su recorrido por 13 provincias de la isla para llegar hasta Santiago de Cuba, donde Fidel, Raúl, Ernesto Elche Guevara, Camilo Cienfuegos y una veintena de guerrilleros iniciaron su andanada revolucionaria en noviembre de 1956. Desde las siete de la mañana hora de Cuba, los restos del comandante, depositados en una urna de cedro cubierta con una bandera cubana, fueron sacados por militares del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y colocados en una unidad militar decorada con flores. En el acto solemne estuvo presente el presidente cubano, altos mandos del gobierno de la isla, del Partido Comunista, así como la esposa de Fidel, Dalia Soto del Valle y algunos de sus hijos. Después inició el recorrido, ante la mirada de cientos de miles de cubanos que hondearon en todo momento sus banderas para despedir a quien consideran su comandante en jefe. El cortejo fúnebre de siete vehículos fue encabezado por Raúl Castro, el ministro de las Fuerzas Armadas Cubanas, el general Leopoldo Sintra Frías, y por el primer viceministro, el general Ramón Espinosa, seguido del vehículo que portaba los restos del comandante en jefe. Por momentos el silencio fue interrumpido por Viva Fidel y Fidel Fidel. Los restos del comandante recorrerán más de mil kilómetros para llegar a su última morada. Primero pasaron por la provincia de Matanzas, posteriormente llegaron a Cárdenas y después se trasladaron a Cienfuegos. Hoy por la noche sus restos descansarán en Santa Clara. Se prevé que las cenizas de Fidel lleguen a Santiago de Cuba el 3 de diciembre, para que al día siguiente sean depositados en el cementerio más grande y antiguo de la isla, Santa Ifigenia, donde se encuentran los restos del libertador José Martí, quien encabezó la Guerra de Independencia de Cuba el 24 de febrero de 1895 y que culminó en 1898 con la rendición del ejército colonial español. El último recorrido de Fidel rememora el camino que recorrieron los guerrilleros tras la derrota de Fulgencio Batista. Fue el 25 de noviembre de 1956 que Fidel Castro, su hermano Raúl, el Che Guevara y Camilo Cienfuegos, entre otros 82 hombres, zarparon de Tuxpan, Veracruz, en el Kratma, para desembarcar en la playa Las Coloradas, en la provincia de Kratma, el 2 de diciembre de ese año. A su llegada el grupo de guerrilleros tuvieron bajas y poco más de 20 hombres huyeron a la Sierra Maestra, ubicada entre la provincia de Kratma y Santiago de Cuba, donde se reagruparon. Pronto el Movimiento 26 de Julio, que había creado Fidel en México, comenzó a ganar apoyo popular del Partido Socialista y de estudiantes, que ayudaron a los guerrilleros para derrocar al dictador Fulgencio Batista, quien huyó de Cuba el 1 de enero de 1959. Siete días después de su huida, los guerrilleros entraron a La Habana, donde instauraron el nuevo gobierno que se perpetuó por casi 50 años a través de Fidel Castro. Aquella vez, Fidel, Raúl, El Che, Camilo, entre otros, salieron de Santiago de Cuba en la Caravana de la Libertad y recorrieron unos mil kilómetros pasando por provincias como Kratma, Cárdenas, Santa Clara, Sancti y Espíritus, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Ciego de Ávila, Matanzas y la principal, Cienfuegos. Era el 6 de enero de 1959, dos días antes de llegar a La Habana, cuando el comandante decidió hacer una parada en la ciudad de Cienfuegos, donde una multitud lo esperaba en el Parque José Martín. Aquella vez, dijo que la parada era para rendir tributo a los marinos y civiles que se levantaron en armas contra las fuerzas de Batista y que se cayeron el 5 de septiembre de 1957.